Cerramientos y aberturas Las aberturas de aluminio son las más elegidas por sus grandes prestaciones en su rubro, dando mayor garantía y durabilidad en su uso. Hola, ahora estamos en Casa Cocina. Casa Cocina es una empresa de Tucumán, una empresa familiar de Tucumán que se dedica a la fabricación de muebles y a la fabricación de objetos a partir de perfiles de aluminio. En este caso vamos a hablar de aberturas de aluminio. Casa Cocina está fabricando dos líneas, una línea estándar y una línea a medida. A medida de las necesidades del espacio físico, por ejemplo un cerramiento de algún espacio, de una galería que haga falta y se gana un ambiente más debido a que en épocas de frío el ambiente estaría cerrado y aún en épocas de calor o cuando hay lluvia el ambiente está totalmente cerrado y se lo puede abrir debido a que estamos trabajando con una línea de perfiles que son corredizos. El perfil corredizo sumado a vidrios templados permite que el ambiente que ha sido cerrado íntegramente quede totalmente abierto, así textual, totalmente abierto en el momento que uno necesita una mayor ventilación. Y totalmente cerrado, herméticamente cerrado cuando el clima así lo requiere. Casa Cocina fabrica en la línea de aberturas de aluminio, en las tres líneas de perfiles, una línea estándar, una línea de lujo y una línea de gran lujo. Y durante el mes de noviembre en la línea estándar tenemos promociones que llegan hasta el 30% y planes especiales para las viviendas PROCREAR, que esta línea tiene mucha aceptación. Debido a la cantidad de medidas estándares que tenemos, seguramente alguna de estas se puede adaptar a la necesidad del espacio que ustedes tienen. Decíamos también que durante el mes de noviembre hay una promoción especial del orden del 30% en aberturas estándar de aluminio color blanco. También estamos fabricando en aluminio natural y en aluminio color negro. Esos no hay en existencia, pero se los hace en el lapso de una semana, 10 días. Ya están en... ya se los puede llevar. Para mayor información habría que visitar nuestra página que es www.casacocina.com.ar Desde ahí se puede saltar al sitio de Facebook y podemos hacer las cotizaciones directamente a través del mail que figura en la página o figura en el Facebook nuestro. El domicilio es www.casacocina.com.ar Y nuestro domicilio, Catamarca 270, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y Avenida Solano Vera 179, en la ciudad de Yerba Buena. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.